Que miedo Altura Tengo que parecer un héroe Venga coño Da tu 100% Isidoro A muerte A ver Se habría desmayado Vaya mierda atracciones Alejo He tardado porque he visto que un tornillo estaba salido Esa sangre que ves es porque Me apuñalaron hace poco en Brasil Con una lanza y una serbatana Y me duele En el peritoneo ¿Y a dónde es eso? En la pelvis ¿Sabes? Pero nada, tranquila He cogido y de mientras que estaba en el suelo Me he cogido un puntillo travieso ¿Sabes? No, no Me voy a desmayar 100% por agua y comida Porque no te he acostumbrado a comer tanto En Marbella comí 3 veces hermano Hay una cita más patética que esta chavales Es la El tobogán menos tobogán del mundo Tío Es increíble Madre mía La he echado varios Cinco meses aguantando a este precioso Me he quitado Me he quitado seco Madre mía ¿Sabes qué ha pasado? Que creo Que Vas con flotador Y eso hace tope Claro Con las tremendas tetas que tengo Y el pelo que tengo normal Y eso ha hecho tope Y por eso te ha frenado ¿Sabes? Ya Si no hubiera resbalado Como eso la lili Que no tiene teta Eso la lili hace Y vuela ¿Sabes? Pero claro Tú no No, no Yo no Yo creo que era chistir Por eso seguramente Seguramente ¿Cuál es tu ejercicio favorito? Una sentadilla turca ¿Y esa qué es? Una sentadilla con Sentadilla con premio Te voy a dar hoy a ti ¿Cómo es eso? Dame a mi casa Y te voy a dar sentadilla con premio ¿Dónde yo es tú? Bueno Tengo una mansión Lo que pasa es que la estás reformando Y me la dan dentro de dos días ya reformada Anda, mira que bien Pero va a ser sentadilla con premio En plan Tú vas No vas a parar ¿Sabes? De hacer sentadilla Aunque estés cansada O sea, haz una sentadilla Y me das un algazo No ¿Y cómo es eso? La sentadilla con premio Bueno Es que te lo tengo Tienes que sentirlo Entiendo Claro, porque explicándolo No te lo imaginas, ¿sabes? Ya Sí, normal ¿Sabes lo que es chimbo? No Sentadilla con chimbo Luego búscalo No sé Yo me van a hackear el móvil o algo No, no Pon chimbo ¿Qué significa chimbo? Ya lo ves Además, yo he entrenado a muchos influencers ¿Ah, sí? ¿A quién es? Por ejemplo A Lola Lolita O sea Sí O sea, tiktoker, ¿no? Sí, una tiktoker Y a Marta Díaz ¿Te la has visto entrenando? Esos entrenos eran míos Se rompió la rodilla, ¿no? Se rompió el peor hueso Pero Sí, sí Yo la hacía esos deportes ¿Sabes? En plan, esos ejercicios ¿Sabes? Yo le decía ¿Cómo ejecutarlo a la Marta Díaz? Hostia ¿Sabes? ¿Cómo ejecutarlo? Venía a la Marta Díaz ¿Sabes? Hostia ¿Qué pasa? Ho Besides